Muy buenas tardes, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Discord, bienvenidos a un doble unboxing. En este caso, pues traemos dos accesorios especiales para videógrafos. Vamos a hacer una revisión de un vídeo que ya hice hace bastante tiempo, pero que en su momento quedó bastante mal grabado, pues por cientos de causas. Vale. Tenemos el cuerpo de una Panasonic Lumix GH5S, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una primera unidad. Vamos a ver qué es lo que nos incluye el fabricante a día de hoy en esta maravillosa y poderosa cámara de Panasonic. El otro producto que vamos a revisar es el nuevo micrófono de Rode, el Videomic Pro Plus. Bien, actualmente si compramos esta cámara en mi proveedor habitual, que en este caso, como en la anterior, ha sido Photoboom, pues hay una promoción, ¿de acuerdo? A comprar la GH5S. Nos viene de regalo en versión Retail el Panasonic HO25MK, ¿de acuerdo? Que se trata básicamente de una lente 25 milímetros 1.7, ¿de acuerdo? De color negro, construcción plástica. Pero viene de regalo. Precio actual de la cámara, dos mil... Dos mil y poquitos euros, ¿de acuerdo? Ya sabéis, vais a Photoboom y tenéis el enlace de compra. También no os dejaré el enlace en Amazon si preferís comprar en Amazon. Vamos a ver qué nos incluye el fabricante. Con mucho cuidado y cariño. Vale, aquí nos implica los accesorios oficiales que podemos comprar. El grip, la entrada para micrófonos XLR, el micrófono shotgun de ellos, aunque bueno, el Rode le gana bastante. Un flash TTL, un disparador por mando, baterías adicionales, cargador para baterías adicionales, adaptador a corriente, adaptador a corriente al módulo de la batería y adaptador para lentes de Canon. Y aquí tenemos esta revisión con respecto a que viene con las últimas actualizaciones del firmware pre-hechas. Es guías manuales. Es un muy buen grosor. Y aquí nos las encontramos. Primero, cinta para el cuello de Lumix GH5. Cable para sincronización de audio, ¿de acuerdo? Que va al conector PC a un cable serie BUS. Cable USB-USB-C. Cable USB-Micro-USB para el cargador de baterías. El cargador de baterías, sinceramente uno de los más pequeños y compactos, ¿de acuerdo? Y además que permite carga rápida. El adaptador de corrientes al cargador, salida de casi 2 amperios, 1,8 amperios 5 voltios, ¿de acuerdo? El bracket que permite inmovilizar el cable HDMI al lateral de la cámara. La batería de Panasonic. Y un transformador de corriente adicional con conexión americana-británica, ¿de acuerdo? Porque también es USB en igualdad de salida. 5 voltios, amperio con 8. Bueno, aquí tenemos el cuerpo. Así es como nos viene presentado. Sinceramente es una de las cámaras más ergonómicas, aunque voy a reconocer que para mí la ergonomía de su hermana mayor me gusta más. Por ejemplo, cosas que si pudiéramos extrapolar las prestaciones de la ergonomía que tiene la G9 versus la GH5S, yo le haría ganar un poco más de empuñadura. Cosa que sí tiene la G9. El joystick de control, aquí está recubierto de plástico, ¿de acuerdo? Es de goma, es tactogomoso. Yo lo cambiaría por uno de plástico corrugado. Me parece bastante más cómodo. El visor de las dioptrías está cambiado de posición. Me parece un poco más accesible con la mano izquierda, pues es un poco más incómodo. Con lo otro lo puedes corregir con la mano derecha. Mientras estás haciendo otras cosas. Cosa que sí me gusta muchísimo de esta cámara, que no tiene la G9, es la conexión USB tipo C. La G9 utiliza micro USB 3.0. Y, bueno, las dos cámaras conservan el HDMI completo. La conexión para el disparador remoto. La tapa para las dos baterías. Es un poquito más generoso el de la G9. Y, bueno, pues la pantalla que ya es la estándar dentro de Panasonic. Puerta de conexión para grip. Zócalo para la batería. Con una puerta para un cable de corriente para la alimentación a 220 o a conexión de 12 voltios. Bien, la segunda revisión que vamos a hacer es esto. Es el VideoMicro Pro Plus de Rode. Manual y garantías de la marca. ¿De acuerdo? Aquí nos viene la batería recargable. ¿De acuerdo? Se puede sustituir, en caso de que no tengamos la posibilidad de cargarlo, por dos pilas triple A. ¿De acuerdo? Comparado al modelo original que funcionaba con baterías de 9 voltios. En este caso es recargable. Nos viene con un cable no corrugado de mini jack, mini jack, estéreo. Y nos viene con un cable USB, micro USB, para cargar el micrófono. Vale, el micrófono en sí, el diseño, en comparación, ha cambiado mucho la parte de atrás. Desde aquí tenemos con botones todas las funciones de encendido y apagado. Ganancia de 20 decibelios adicionales. Reducción de 10 decibelios menos. Indicado de decibelios, filtro de paso bajo. ¿De acuerdo? Y en qué... A partir de qué frecuencias queremos reducir. 150 Hz o 75 Hz. Conexión mini jack en la parte trasera para conectar el micrófono. Se echa de menos que ya que nos ofrecen una conexión con rosca, los cables no ven al menos uno de ellos con rosca, con cabeza rosca. Aquí podemos apreciar la conexión micro USB para poder conectar la batería. Se coloca de esta manera. La batería tiene una rendija que solo la permite entrar en una única posición. Y ya queda cerrada. Con respecto al modelo anterior, al menos en este caso, sí que le han hecho un hueco, una rendija para que la puerta se pueda abrir fácilmente sin tener que mover el filtro de espuma. ¿De acuerdo? Aquí hemos removido el filtro de espuma y aquí podéis ver el micrófono con su cápsula. La espuma del micrófono tiene la ventaja de que al venir con esta pieza de plástico es la que hace que abrace esta pieza de aquí y se agarre. Le da una solidez muy buena. El sistema este de suspensión aérea para evitar que entre en vibraciones de ricote tiene la ventaja de que es muy resistente. Es decir, es muy difícil que esto se doble, se chafe, lo arrugues o se parta. ¿De acuerdo? Por mucha fuerza o maltrato que le hagamos. ¿De acuerdo? Es muy resistente. Muy bien. Ya lo tenemos encendido. Podemos... A ver. Bien. Cuando tenemos la cámara conectada con el micrófono, pegas que le puedo poner. Este cable queda bastante mal. ¿De acuerdo? Sobre todo por el hecho de que nos molesta al hacer los movimientos con la pantalla, puede pellizcarse. ¿De acuerdo? Es un cable que no es especialmente cómodo. Sería preferible un cable que tenga que sea corrugado, que tenga poco volumen o que sea más corto. Teniendo en cuenta que las distancias son bastante cortas. Yo creo que sinceramente sería una mejora hacerle. Hacer que este cable vaya corrugado. Por el resto, un micrófono que está muy bien balanceado. No descentra mucho el peso entre adelante y hacia atrás. No hay mucha diferencia entre llevarlo puesto y no. Sí, el peso adicional de la cámara. Pero no es algo que se note molesto para el uso del día a día.